Alguien me criticaba, de mis conocidos, me dice, si tú sigues insistiendo en el dineral que le dan a Radio Fórmula de la Publicidad Oficial. Ya lo mencionó ya el presidente. Y hoy el presidente dijo, hagan una evaluación de lo que se dice, ¿no? En las trincheras. Y me decía, está bien. Lo mencionó como Azcárraga, inclusive. Pero tú te has puesto a pensar cuánto estarán recibiendo de las empresas, de la iniciativa privada, en publicidad, de alguna manera en agradecimiento por hacer el papel que están haciendo meses. Olvídate de la publicidad oficial. El gran dinero que les está entrando es por jugar este papel que el presidente ha señalado. Y bueno, pues son esas empresas, las grandes empresas, las que están jugándose el botín. Como no lo pudieron conseguir de este lado, por más millones que reciban y que me duela de la publicidad oficial, el botín ya se cambió de lado. Vicente, sí hay mucho dinero de grupos empresariales, más que están apoyando precisamente en esta alianza que se ha hecho en contra del actual gobierno, en contra de los candidatos y aspirantes de Morena Verde, Partido del Trabajo. Sin embargo, el principal fondo de los medios de comunicación en este país se llama presupuesto público. Muchísimo dinero. Ninguna empresa, ni las ni juntas pagaban tal cantidad de recursos a los medios de comunicación. Llámense radio, televisoras de las empresas privadas. No, no, no. Era dinero público. Por eso están tan enojados, porque los han metido en un problema financiero. Y no porque no tengan dinero, Vicente, sino porque estaban acostumbrados a esos montos multimillonarios y a ejercerlos y a gastarlos en todo lo que querían. Ya no lo tienen. Entonces, pero además no solamente es ese dinero, Vicente. Estaban acostumbrados también al dinero de los gobiernos de los estados. Y ahora, con este dato que tenemos, de que son 23 estados de la república que Morena está al frente, también se ha reducido el dinero de estos gobiernos estatales. Se ha reducido el dinero del Congreso también, porque también residían de ahí. Y están los órganos autónomos. INAI, INE y otros órganos que dan publicidad también y que les iba bastante bien a los medios con este dinero. También hay que sumar, todo sumaba, pero se ha ido reduciendo considerablemente. Es decir, en todos los frentes ha disminuido el dinero público.